Insiste el diputado Leonardo Montañez, que es improcedente intentar eliminar el fuero, ya que es un tema consagrado en la Constitución de México, por lo que dicha iniciativa ante el legislativo local, él mismo la votará en contra de su eliminación. Seguiría votando en contra, seguiría votando en contra porque es un sistema, primero porque es inconstitucional, porque es inconstitucional, porque la Constitución Política, el artículo 110, establece en las entidades federativas, tendrán fuero el gobernador, los diputados, los alcaldes, los consejeros de la Judicatura, los magistrados del Supremo Tribunal, está en la Constitución Federal, nosotros no lo podemos quitar, es como si nosotros quisiéramos quitar el derecho a la libertad de tránsito que está consagrado en la Constitución, como si quisiéramos quitar la libertad de culto, el derecho de asociación, o sea, la verdad es darle a tole con el dedo a la ciudadanía, ese es el tema. Comentó que los fueros locales, municipales, son estatutos jurídicos aplicables en todas las entidades federativas, que establece un conjunto de normas jurídicas, derechos y privilegios, otorgados por la Constitución, que protege al presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados, entre otros, y que estén en funciones actuales, por lo que no puede ser eliminada en los estados, ya que es un tema meramente discutible en el Legislativo Federal. Me parece irresponsable, poco serio y deshonesto de nuestra parte, el decir que vamos a quitar el fuego. Ah, es que en otras entidades federativas ya lo han quitado, es a tole con el dedo, porque es inconstitucional. O sea, tú no puedes renunciar a un derecho que está reconocido en la Constitución Federal. Si de veras queremos quitarlo y no andar vacilando, y no andar simulando, digámosle a nuestros diputados federales, de todos los partidos políticos, los que hemos hablado de esto, digámosle que lo quiten desde la Constitución Federal, y en ese momento sí será una propuesta seria. A pesar de eso, políticamente sigo convencido que nuestro sistema no lo tolera, no lo tolera porque imagínense a lo que quedarían expuestos, primero que nada los legisladores, a que en el momento en que suban a hacer una crítica dura a algún gobernante corrupto, que le siembren un delito y que vayan a dar a la cárcel, para hacerlos a un lado a los enemigos políticos. Con imágenes de Edgar Váez para Informativo, Salomón Hernández.